Yo, que trans aquí en Under Channel Under Channel Rap Para toda la raza de Facebook Y todos los que estén ahí pendientes Ya se la saben Que onda, antes de empezar Le queremos recomendar al compa Brook Enríquez Él es diseñador gráfico Y nos va a estar apoyando Con la identidad del canal Actualmente él lleva la imagen Del pueblo de la H Y aquí van a estar apareciendo Sus redes sociales Y también van a estar En la descripción del video Para que lo chequen Para que lo sigan al canal Ahí, chequen su jale que trae Teniendo buen jale Y ahí saludos para Brook Enríquez Ya se la saben Hey, que transabanda Bienvenidos una vez más A Rap Under Channel Aquí en Entrevistas Under Aquí este es un nuevo episodio Este es el episodio número 9 Para que estén al pendiente Con todos los que vamos subiendo Aquí en esta ocasión Les traemos un gran rapero Y batallador de batallas escritas No sé si hace freestyle Pero ahorita se lo preguntamos Y pues también Tiene mucha música ahí en YouTube Para que la chequen Y este es mi compa Jake Jazz ¿Qué tal bro? Qué gusto estar aquí Gracias por la invitación Gracias a Jake Jazz Ya se la saben Chai Cypher y todo ese pedo Ya se la saben Este, entonces si te llamas Jake Jazz ¿Verdad? Jake Jazz Ahí me pueden encontrar Este, a ver Este, pues primero preguntamos a todos Pues si nos quieres compartir Tu nombre verdadero Mi nombre es Armando Jason Martínez García A.k.a. Jake Jazz Pues no sé aquí Este, pues de dónde vienes tú Naciste aquí o en México O de dónde vienes tú Soy San Luis Potosí Yo crecí en México Nací aquí en Chicago Ya hace 24 años Por algunas razones Familiares, problemas y todo ahí Se tuvieron que ir para México Crecí en México Y apenas regresé hace 3 años No, no, pues está chido Y ya dándole hora a la música Yeah, de la música De todo ahí Todo lo que tenga que ver con el hip hop Todo ese género Ahí me ando moviendo Todo lo que se pueda No, pues Simón Así hay que hacerle el A la movida Para que crezca aquí El movimiento aquí en Chicago Este, otra pregunta Este, de dónde surgió Tu nombre Jake Jazz Ah, hace muchos años Mi hermano Ahí en el barrio Y todo Este Me decía Jakey Por mi nombre Jason A veces le decía No sé Va a empezar a decirme Jakey, Jakey, Jakey Y ya, güey Pues el jazz fue Porque a mí me gusta un chingo Como se escucha un saxofón Un piano Ahí mezclado con el hip hop Con un boom bap Con lo que sea Deja, me gusta un chingo Entonces aparte del hip hop Te gusta el jazz Ya, ya Todo eso lo ando siguiendo Desde hace un tiempecillo Pero más, más Como mezclado con el hip hop Y entonces Tiene algún significado Para ti Pues como dices Que de tu hermano Que te comenzó a decir así ¿Es algún significado en especial? Ya, porque Pues ese güey Pues es como Mi ejemplo a seguir Ese güey yo lo he seguido Desde hace un chingo de años Y que él escuchaba El hip hop Desde hace un chingo La vieja guardia Todo el control machete Y él hacía rap Y todo eso Escribió sus rolas Y yo lo seguía un chingo De ahí Y empecé a decir Bueno, mames Es como mi ejemplo a seguir Es el sector Así se puso ese güey El sector Y pues entonces ahorita Esa es la siguiente pregunta Este ¿A qué edad te descubriste Todo eso Tu pasión por el rap? Yo creo que desde chavito Mi jefe Compró un disco De control machete Él escuchaba de todo Pero pues compró ese disco Y Desde ahí empezó todo A escuchar esa música Y Snoop Dogg A mí me habían Todos esos raperos Los que estaban en ese tiempo Y son los que se me pegó Güey Esto es lo que más me gustó Un chingo ¿Y cuál fue la primera vez Que tú tuviste un encuentro Con el rap? Digamos Escribiendo una canción Echándote un freestyle Este No sé Cualquier otra cosa Escuchando un rapero Desde la secundaria Yo quería escribir música Escuchaba mucho A los Nantes también Y Desde ahí empezó todo Desde que escuchaba toda esa música Desde la secundaria Después pasé a la prepa Y conocí a mi camarada Gilberto Gil Yáñez Ahí también lo pueden buscar Ese güey Ese güey Y yo aventábamos freestyle A cada rato Todo el tiempo Estábamos freestyleando Y pues ahí empezó a hacer Como ir a grabar Y todas esas cosas Y pues ya después No teníamos dinero Pero era como Pues casi puro freestyle De repente cuando podíamos Ir a grabar a estudios Íbamos y todo Pero era muy poco Entonces ya cuando llegué aquí A Chicago Conocí a mi homie Speck Valdés Y ese güey Fue como que me ayudó También un chingo A adentrarme ahí A los estudios Y todo eso Entonces Entonces ¿A qué edad Llegaste otra vez Para acá Para Chicago? Ya 21 años Pues cuando llegué 21 años ¿Y ahorita tienes? Pues tengo 24 Entonces 3 años Apenas O no pues entonces Casi tenemos lo mismo Yeah Y este Entonces ya cuando Entraste tú aquí A Estados Unidos Que ya trae el rollo Del rap Este ¿Tú como miraste Las puertas Que se estaban abriendo O en aquel tiempo Que tú empezaste? Pues en ese tiempo Casi no había mucha banda Bueno o sea Igual sí había Pero como que no había Los movimientos Como ahorita ustedes Y como el Bulldog Que empezó a hacer sus batallas Y hoy el Speck Que hacíamos eventos Y caía ahí la banda Este Ahorita ya estaba Como ven Se estaba moviendo Chingón Y todo ese pedo Pues en ese tiempo Era lo que había De como Ir a grabar con Mr. Leo Y pues con el Diego H Pues así Todo ese pedo Empezó todo ¿Todavía estaba El Diego H aquí Sí Ese güey estaba aquí De repente le caíamos Aquí a pistear Pero fue muy poco Lo que lo vi De ese modo ¿Y qué es lo que Te define a ti Como artista? ¿Tú qué consideras Que te hace Ser un artista? Yo creo que Escuchar música Todo el tiempo Estoy escuchando Hip Hop Un beat Algo ahí Siempre Es lo que viene La familia Estar bien con la familia Antes que nada Y pues de ahí sale todo Mientras tú estés bien Yo creo que sale Lo que tenga que salir Y ahora Platícanos Tus influencias En el rap ¿Quiénes fueron? Mis influencias Pues Control Machete Cypress Hill Después Despuésito Eminem Snoop Dogg Doctor Dre Pues ahí Varios rappers Después Canserero Y Control Este Cartel de Santa Y Caballeros del Plan G La vieja guardia Todos esos güeyes Son los que yo Escuchaba de modo Lo que me Lo que me adentró Escuchar eso Ok Entonces ¿Qué Con tu rap ¿Qué es lo que quieres Llevar a ser? Así como ¿Qué es lo que quieres Lograr con él? Yo lo que quiero lograr Es Pues mis metas Son como Estar ahí Que la gente Mueva la cabeza Que si alguien Se siente identificado Con lo que yo estoy sintiendo En el momento Si estoy triste Pues si estás triste Escuchas una canción triste Si escuchas Ahí tengo variedad Si estoy feliz Pues grabo un pinche tema Para brincar Para bailar Para fumar Para dedicar a la novia Todo eso Todo eso Entonces tú ¿Cuándo fue que empezaste A batallar En las batallas escritas? Con Firebars Yo empecé Como creo que En la segunda edición Fue cuando batallé Contra Skow Primera batalla De De escrita De freestyle Pues freestyle Casi no soy muy bueno Con freestyle Pero en México Ahí si me aventaba Cuando más con la banda Ahí Hacer este ¿Y aquí no te has metido Ningunas batallas De freestyle? No me acuerdo ¿Cuál edición fue De Firebars? También me aventé Una batalla ahí Con el Speck Y una con el Dex Pero no No es lo mío bro Y entonces tocó Con el Speck Y tu mero camarada Es mi mero camarada Y ahí nos dimos Una batallilla Y yo cuando entré A unas batallas De freestyle Aquí en Chicago Este Nunca me tocó Con mis carnales Y una vez me iba a tocar Con mi carnal En la semifinal No Para ganar el tercer lugar Y mi carnal Ese día se fue Porque tenía cosas que hacer Y ya no nos las echamos Y gané Por default wey Pero no batallamos Pero gané wey Yo gané Andale Pero lo que me refiero wey Es que yo dije Pues un día nos va a tocar Batallar a mí Contra alguno de ellos O de ellos dos Pero nunca nos tocó wey Y ahorita pues ya no Ya no estamos en freestyle Ninguno de los tres Y este Y pues que no quieres entrar A batallas de freestyle Freestyle Sinceramente Nomás freestyle Como yo creo que con la banda Tirando desmadre Me gusta echar freestyle Si me sale a veces Ahí pisteando A veces ahí fumando Cualquier otra cosa Pero así como en batallas No puedo bro No sé wey Como que para freestyle Igual debería intentarlo bro Pero más más lo mío Es como escribir Y todos los videos Y todo ese pedo También hice el estudio Y cual es uno de los mejores Que Uno de los mejores Que has batallado En batallas escritas De batallas escritas O del mejor que me he dado Yo creo que es con El Dainas Cabrones respondones No sepan que el jefe Es el que tiene más talento Y que no hace falta presumirlo Solo es cuestión de tiempo Con esto lo dejo pensando Que es bueno Si Pero que se vaya Sin decir hasta adiósen Hasta luego Y me comentaron Que el cabrón iba empezando Que en esto de las batallas Como yo iba llegando Pero hay una diferencia Entre todo tu trabajo Junto al mío Se ve abajo Porque solo es un destazo De tu mente procreado Y esta noche lo destazo Y ese wey Si fue cuando que Yo vi que ese wey Le metió un chingo de tiempo Yo no me preparé muy bien Pero pues Se me olvidaron ahí Pero ese wey Fue cuando que ahorita Digo Pero como que él se ven Fue un batallón ese Estuvo chingón Si estuvo chingón La neta Y De este Ahorita cual Que tienes Que proyectos tienes De batallas De batallas Tengo una en diciembre Con un compa de Texas Wey Pero la neta Creo que Gafde No estoy muy bien Seguro No lo he estudiado Albatas todavía Pero ahí está Esa batalla Y después de esa Pues a ver Que sigue Va a hacer Firebars Firebars Siempre con Firebars Entonces para que Para que no se lo pierdan Es Firebars El 14 de diciembre Creo que van a ser Para que no se lo pierdan Para que estén al pendiente Muy pronto van a aparecer En redes sociales Todo Ahí todo Todo el evento Este a ver Déjame te aviento Otra pregunta De aquí Que tengo aquí escrita Para que vean Que las tengo escritas ¿Para que me andas escondiendo acá? ¿Para que? Entonces a ver Dice Tu género es el rap Pero tienes algún Otro subgénero Que te guste a ti Otro género Me gusta un chingo El House House Me gusta Meditar El Off-Buy Es lo que también Lo más Y pues no tiene A lo mejor mucho que ver Con el género Pero con la cumbia Cumbia Villera Me gusta un chingo La cumbia Villera La salsa También lo escucho un chingo Pero lo mío Lo mío Va a ser Pues casi todos esos Son los que combinan Más como con el Boom-Bap Ya huevo Pues ahí Van casi casi Son los que más Combinan los sonidos Para que se haga un Boom-Bap Chingo Ya huevo Entonces ¿Qué límites tienes Tú en En tu carrera Para que Que digas Hasta aquí llegué O nada más Quiero alcanzar esto Y ya Pues sinceramente Creo que en la música Lo que viene siendo El Hip-Hop Y todo No tengo un límite Yo quiero Escribir Hasta que Dios Me dé licencia Y todo En las batallas Yo creo que las batallas No sé Las batallas No tengo algo definido Así Pero depende del rival Tiene mucho que ver El rival Que lo conozcas Y que tenga Como material Para poderle tirar Simón Para que te motive Para que te motive Porque si es un güey Que no tiene nada O que ya le traigas Rencilla Que le tengas De ahí Si güey Si no no Entonces Ya nomás Por los Últimos dos Que tengo aquí Y ahorita Vamos a un corte Y ya ahorita Le seguimos Pero deja Y te pregunte Estas dos preguntas Dinos tus proyectos Que tienes Que tienes por salir Ahorita Últimamente Que vas a sacar Últimamente Tengo un disco Que estoy Ya tengo tiempo Trabajándolo No más que por Así que por el jale No me ha No he tenido tiempo Pero es un nuevo disco Que estoy haciendo Se va a llamar Jakey Jazz Y yo Es como una plática Con ese cabrón Hay varias pláticas Como En primera voz Soy Jason Y El que me está siguiendo Jakey Jazz Como me está diciendo Que no deje Este pedo Tengo un tema Ahí que voy a sacar Donde estoy platicando Con él Ahí Tengo Tengo otros Pues las batallas También Y lo que viene Chai Cypher Todo eso Con mi spec Que está ahí Está la edición Y tras los beats Todo eso Doctor Z Es el que me está ayudando Con beats Y todo Justamente ahorita Hace un rato Estábamos grabando el tuyo Y los que siguen Son un chingo de raza Que está ahí pendiente Con el Chai Cypher Y todo eso Tratar de levantar El movimiento Pero eso es lo que se trata Para que estén al pendiente Les vamos a poner ahorita Aquí las redes sociales Y las van a dejar aquí En la descripción Si se las puede dar tú Ya pues nomás Búsquenme en Facebook Como Jakey Jazz O Jason Martínez Ahí estoy en el YouTube En las redes sociales Y todo Ya se las saben Y puede que también Chai Cypher Chai Cypher Ahí Para que se den un botón Y que Vean los MCs Que están ahí Para que también vean SMC Y después se brinquen Ahí a su página Y empiezan a ver El material de todos Simón Si pues de todos Los que están ahí Y esta es tu última pregunta Para ir a un corte Y déjame te la digo ¿Tienes alguna frase Filosófica Que te defina? Hay una frase Que le dediqué A mi carnal En una canción Que dice Hay un mundo Muy hermoso Allá afuera Suéltate Como No te quedes estancado Sal enfrente Siempre sal Y haz todo lo que tengas que hacer Porque la vida Nomás es una Es lo que siempre estoy ahí Como Tenemos que hacer Todo lo que se puede ahorita Que estamos morros Y todo eso Y quitamos con vida Ya güey Porque va a haber un momento En el que a lo mejor Pues Ya no se va a poder O a lo mejor Pues si se va a poder Pero pues Hay que irle buscando ahorita Que se puede Eso si Y porque luego ya Después ya uno se arrepiente Ya cuando esta viejo Ya no puede hacer esas cosas He conocido personas Que dicen A mi me hubiera gustado hacer esto Yo hubiera querido hacer esto Y Andale Para que te esperas Todavía puedes Andale Y pues entonces vamos a un corte Y esto es Rap Under Channel Yeah Rap Under Channel Yeah Kias homie Yo Te aprendido Pásalo Que no quede ninguna gota de alcohol Puta noche Se acabó Solo queda este pedacito de plon Hey Vamos a Juliet A grabar este track En mi cabeza No se puede quedar Súbese mi home Y le va a cerrar Que no ve la nieve Nos pata Siempre que conecto este flow completo ¿Cómo sentiste? ¿Te está gustando? ¿Ya te aburriste? Nah Tu cara me dice que quieres más Rap Trap 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 R&B Funky O ya As Ya te vi En todos esos buenos beats Solo te falta decidir O dale a todos un MC De todos modos hablarán de ti Yo tu cheme Sente y me quedé aquí Y una sed de poderme describir Funcionar, meditar Y que puedas gozar Al momento de que tú te sientas muy mal Mi misión Levantar mi ciudad En lugares donde otros No puede pisar, carnal Yeah Rap 100 channel El JQS Chai Cypher 201 Chicago El homie San Luis Potosí La dosis clínica, güey Yeah Nos dijo que tenés una cruz Nos dijo que tenés una cruz Pajarito Ja, ja, ja Ya, todo eso Todo es pirato Todo es de la madre, güey ¿Y qué tranza? Ya volvimos de estos De este corte Este, si no miraron nada Pues no hubo corte, ¿verdad? Este, seguimos aquí Y ahora Pues ya estuvimos investigando Por allí En algunas fuentes, ¿verdad? Desconocidas Y nos dimos cuenta Que estabas en una cruz A ver, platícanos algo De la cruz Donde estabas O que tienes, no sé La cruz que todavía vengo O, pues ahora sí que Que traigo desde hace un chingo Es la dosis lírica Desde San Luis Potosí Con mi homie Desliz Y el sector El filo Y el negrito Y toda esa raza Que está ahí Todavía dándole bien machín Para que los busquen Dosis lírica Ahí los encuentran A todos esos cabrones Ahí mi homie Desliz fue quien Me metió a mí A mi carnal Y desde hace un chingo de tiempo Cargamos esa cruz Con todo respeto Mis homies ¿Y de qué se trata la cruz? Pues lo mismo hip hop Mi homie Desliz Es el que se encarga De todo el estudio De las grabaciones Y todo ese pedo Y ahí fue cuando Empecé casi casi A grabar mis canciones Hace un chingo de tiempo Y ese güey Siempre ha estado conmigo también En este aspecto De la producción Allá en México Ok Y este Entonces ellos están en En México O están aquí No Todos esos güeyes Están en San Luis En San Luis Potosí Oh ok Entonces tú empezaste ya con ellos Ya luego te viniste para acá Sí Me vine para acá Pero todavía tengo contacto Con tus homies Bueno pues entonces Saludos para San Luis Potosí Ya se la saben Wow Y este También estuvimos mirando Que Que haces Diseños A ver Platícanos un poco Los diseños Yo hago unos Pero casi Más 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 Los consigo Con un homie Que Es de Puebla Este El Tony Roombas Ese güey Hace scratches Hace logotipos Hace Flyers Todo lo que te imagines Ese güey Y se la rifa Para hacer todo ese pedo Con él Me 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 dirijo A hacer como un logotipo O algo Con él Ya sea con él O con Con este Doctor Z Ese güey Hace muy buenos beats Con el trabajo Casi todos mis beats Son de él Saludos también para ellos Doctor Z La amenaza Y este Ya estando entonces Ahorita platicando De todo esto Platícanos una anécdota Que tengas de De eso De rap Allí Que tú hayas tenido Hayas vivido algo A huevo Hace ya mucho tiempo En México Trabajaba en una pizzería Y el hijo de la De la dueña Le gustaba un chingo El rap Los repartidores Les gustaba el rap A las molas Que trabajan ahí Todos Y siempre estábamos Haciendo freestyle Todo el tiempo Nos poníamos unas pedotas Todos los domingos Acabando la jale Nos poníamos unas pedotas Ahí con los jefes Y todo Se ponía bien chingón Se extrañan esos tiempos Es como una Una pregunta Que siempre cargo Que digamos Es madre chida Si siempre es lo que pasa Que allá en México Uno se da más Libertad Y está más chingón Uno se la pasa Mejor que aquí A huevo Y este Pues ahora te voy a preguntar De aquí De la escena de rap De aquí en Chicago Tú como miras La escena de rap aquí Yo creo que la escena Se está moviendo Está como empezando A moverse Todo más que antes Más desde Desde que ahora Que empezó a hacer batallas Y todo eso Yo vi que empezó A salir más gente Porque al principio Yo nomás veía Que éramos El Speck Yo El Bulldog Scope El Cien Y dos Tres horas Que estaba ahí Pues ustedes Todos El pueblo del H Todos Fueran lo que nada más Había Hay un chingo Bueno Sé que siempre han estado ahí Pero más que están Empezando a adentrarse En la escena Eso sí Sí porque también Cuando nosotros empezamos También yo pensé Que nomás éramos Lo que viene siendo De la nueva escuela Porque de la escuela Todavía tenemos A grave Y los fans Los nantes Todos esos güeyes Siempre se han movido Pero yo me refiero Como más De la nueva escuela Que están jalando Morros ahorita Un puñote Simón Y este Yo me acuerdo También pensé Yo pensé Que nomás éramos Nosotros Los que andaban ahí En el movimiento Y ya luego Fuimos a mirar A Little Suppa Y pues Casi miraban Puro venezolano Y puro así De otro De Santa América Y allí Por ahí andaba El Bull Y fue con el que Nos contactamos De gitito Y ya luego Nos conocimos A todos ustedes Te conocí Hasta la batalla Que tuviste con mi carnal Y hasta ese día Fue que te conocí Yo no conocía a nadie Y luego Las batallas de freestyle No va la misma gente Que van a las de A las de Sí, casi lo mismo Casi todo Simón A ver, platícanos Donde empezaste a grabar Tú Tus canciones Casi casi La primera canción Que grabé Fue ahí en la colonia Con unos güeyes Que se llamaban Creo que los Dos Algo así No recuerdo Pero luego Esos güeyes Nos enterábamos Que andaban hablando Mierda y todo Y nos alejamos De esa gente Y este Después Conocí a un homie Que se llamaba El Nonny One En una fábrica Que trabajaba Ese homie empezó A grabar también Y ya de ahí Conocí a mi homie Desliz Y de ahí Empecé a grabar Todo Empezó así como Que No mames Me está quedando Chido este pedo Voy a darle Más Y ya de ahí Fue cuando me vine Aquí Y aquí ya Fue cuando me solté A sacar Un chingo de temas O sea pues Es lo chingón Ya como que era Pues aunque No esté tan chido Aquí en Estados Unidos Pero pues uno Tiene más oportunidad En algunos aspectos Hay más oportunidades Aquí bro Porque pues En México Casi casi Nomás sale Pues Para mantenerse Pero está difícil Y pues aquí pues Pues aquí en un tiempito libre Te sacas un chingo de cosas Eso sí Qué chido Y este a ver Ahora dinos de Tú quién Quién crees que ahorita Sea uno de los más fuertes En las batallas escritas El primero de los más fuertes Es el Bulldog ¿El Bulldog? Ese güey se me hace Que es el más chingoncillo ahorita ¿Y ya tuviste su batalla con Bull? No Ese güey es mi homie ¿Y no te va a echar una con él o qué? No creo bro Pues es que ese güey Yo más que nada De repente ahí nos ayudamos En muchas cosas bro Y pues si en algún futuro Hacemos una como de exhibición En algo Para tirarles madre Estaría chido Pero Pues ahorita ¿Pero en freestyle o escrita? En escritas En así Ese homie Yo no tengo pensado retarlo Ese güey Lo tengo respeto Y igual ¿Y a quién sí retarías? Pero uno que esté fuerte Que no Que no sea yo Que no sea yo Yo creo que Al pinche Fizz Que ese güey Le tengo ganas Pero es camarada y todo Pero Ese güey también está bien pesado Y quiero darle Ese güey Con ese güey Una pinche Para que hagan una edición De aquí de Chicago Pues a ver si se hace Si se arma güey Yo estoy bien puesto Y si no pues por lo menos A representar Chicago Allá con los De afuera Sí pues ahorita Los que se dejen caer Un güey que se vea Que tenga talento Y todo eso güey Sin mono Sí porque ya ves Que piden batallas Pero pues no No tiene lo que No tiene lo que Me preocupa Sí pues hay que ir viendo Ahí Sin mala vibra Bro Todo es un deporte Que la gente No se saque de onda Que diga Ah la mames Ese puto me está retando A la verga No güey Es algo como Pues algo Pues para alimentar A la escena Sí pues sí Que venga bro Hay que darle Sí money Pues entonces ahorita Te avientas una rola De las que traes A ver Y ya volvemos Para despedirnos Va 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 Tú Pongas el beat Y le damos Claro ya está Bueno mira tan solo Este tipo Parece un mono Arriba de un triciclo Lo que pasa es que Ya ando prendido Mi rap me lo dijo Cerquita a mi oído Yo que tú hasta Le hablaba bonito Se ve sencilla Y con labios chiquitos Si soy bien atrevido Y más con este ritmo Doctor Z Dime la neta Pásame la lista Voy a hacer una maqueta Quiere que la envite La lleva a mi depa Con todo y maleta Se queda sin prenda conmigo Que quede claro Yo no quiero ser tu amigo Y por eso es que Ahora te aviso Que tú eres diferente Y por eso te explico Por qué me dirijo contigo Yeah Ok Rap under channel homie Yeah Jakey Ass El Doctor Z en el beat Y pues Ahora si ya nos vamos a despedir Y aquí dejamos a Jakey Para que se despida Para que de sus redes sociales Ya Jakey Ass Este ahí Búsquenme en Facebook En Youtube Y para que ahí se den un topón De lo que Lo que traigo Si les gusta Que chingón No Se aguantan Aquí van a estar Aquí van a estar las redes sociales Apareciendo Y también Síganme a mí en Instagram Como el chino doble H Y en Facebook Sigan a la Cruz de Guapán Guanajuato Y al Mr. Chapín Síganlo Facebook en Instagram Y en Youtube También aquí están las redes sociales Y también me dijeron Por ahí Jakey Antes de despedirnos Que sabías aventar beatbox Ahí puedo intentarlo Pero ahí vamos a ver Un come homie Y este entonces Para nos dejas una muestra Y con esto nos despedimos Y ahí nos vemos Para la próxima Y gracias por vernos Y ya saben Mientras más nos apoyen Más contenido Vamos a seguir subiendo Ya se la saben Rap Under Channel Y para que te acompañe Y te avientes tu beatbox Nos acompaña Nuestro homie Amigo Paradigma Yeah Que joder Ok, ok Y dice ¿Estás listo güey? Yeah Yeah Ya sabes cuando vengo Yo siempre tengo alimento Cuando vengo no sorprendo Pero siempre me reviento Sabes cuando vengo Estoy aquí siempre en el movimiento Es la ciudad de los vientos Aquí por el sentimiento Me dicen que soy amigo Pero estoy en el abismo Y regreso aquí mismo Pa decir lo que digo Pero solamente, solamente Aquí en el piso ¿Qué te digo después? ¿Qué te digo ahora? Manejando a cien millas Más por hora Estamos Viajando por el mundo Diciendo todo en un segundo Me decías más allá Que no había nada Regreso aquí nomás Poniendo las llamas Dale uno, dos, tres Todos los días del mes No lo van a creer Pero estamos ahí Solamente para crecer El tiempo supera Toda la vida Todo lo crea Jackie Jazz aquí Haciendo beatbox Yeah Ea, ea Regresamos a la tarea ¿Qué pensabas? Estoy aquí desde la otra semana Nada, ey Más palmeras Más cocos Regresando para vivir Mojo Va a decir que vivimos Muy rápido Él le digo Que poco Dale bien Tú lo sabes Tú solo tienes llaves ¿Por qué no abre los baúles? Eso es lo que tú Tú lo sabes Para aquí Para toda la historia Regresó para mi trayectoria Regresa tú ¿Dónde estabas? Yo estoy ya aquí Pa' que me claves en tu memoria No me importa Si se llama Gloria Si se llama Sofía Más al tanto Seguir con nuestra filosofía Ya, a huevo Eso fue todo Gracias por Vener esta entrevista Y a mi homie Gracias por todo Ahí síganos en redes sociales Y ahí andamos homie Ya Tú sabes Eh ¿Qué pasó aquí? A ver cómo se ve Desde los setentas Hasta el infinito Bueno y mi canal Carnal Rap on there Micos y leyendas Más leyendas Más que mitos Más que mitos Más que lo real Aquí no hay nada que esconder